Durante la pasada semana se han estado desarrollando las primeras actuaciones contenidas en el proyecto Parque de la Esperanza Fase Primera, a través del cual se remodelará la vieja cancha del Barrio Nuevo que conecta el Parque de los Aromeros con el futuro Parque de la Esperanza, dando continuidad al paseo que acompaña al Canal del Cauce, recuperándolo y potenciándolo para su uso público. Con esta intervención se quiere mejorar el aspecto actual de la zona, dotándola de una mayor riqueza paisajística y resaltando sus valores naturales. Desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Ingenio se ha perseguido en la elaboración del proyecto los principios de sostenibilidad de los recursos, de respeto medioambiental y de minimización del impacto generado. Lo que se quiere conseguir a través de esta fase es el adesentamiento de los taludes de los márgenes del barranco, la recuperación medioambiental y paisajística del alveo con regeneración de especies vegetales autóctonas o autorizadas. La mejora de las redes de servicios públicos y su integración o adaptación al medio natural. La creación de un espacio libre para servicio a la comunidad como zona de esparcimiento, evitando así la implantación de otros usos no aptos al lugar, la creación de un paseo peatonal a lo largo del cual se sucedan espacios de estancia, sombra y jardines y en el que vayan apareciendo elementos de esparcimiento para los niños y conectar el trazado existente con el futuro Parque de la Esperanza. Los trabajos comenzaban la pasada semana con la limpieza y desbroce de la zona y desmontando la cancha, tanto las torretas de alumbrado y la red eléctrica como el vallado metálico de cerramiento. El resto de actuaciones se estima se desarrollen durante los próximos dos meses. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 180.000 euros, siendo su financiación por el momento con cargo a los presupuestos municipales tras una modificación de crédito aprobada en el Pleno Corporativo. Sin embargo, esta inversión se recuperará cuando se apruebe definitivamente el Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, financiado con fondos del extinto ICTE.